¡Está bien! Estoy viendo la última letra de afford Si dices afford solo, dices bien Afford Afford Afford? Afford it Ajá Afford it No le digas que están pegados Afford Afford it Afford it Afford it Destroying? Destroying? Other than destroying Other than destroying your shoulder ¿Sí? Other than destroying your shoulder Other than destroying your shoulder That was good Destroying? ¿Lo estoy diciendo bien? Destroying Destroying ¿Lo puedes decir sin la G? ¿Sin la G? Sin la G Destroying 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 your shoulder Destroying your shoulder You destroying, you destroying, I destroying Nada más que eso no es proper Entonces dime proper way Destroying 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 Como yo lo dices, es destroying Yo digo destroying Destroying Ah, yo lo digo sin G Si hay algo con G, yo nunca digo la G Plain ¿Y cuál es el proper way? Diciendo la G Plain Destroying 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 Ahí está Destroying Bueno, de las cosas más difíciles que encuentro yo como actriz Es cuando te llaman y te dicen Grábate una audición, un self tape Es así como ¡Ay! Siempre creo que cuando uno va a ese cuarto de audición y te están viendo los directores, los productores, las personas que te van a escoger, pues esa adrenalina ayuda mucho más y sobre todo puedes tener ese contacto visual con estas personas y ayuda muchísimo. Y pues cuando tengo que grabar un casting así es un poco complicado. En este caso me ayuda a mi hijo. Pero bueno. No se pueden dar cuenta. No se pueden dar cuenta. Ahí pongo como una tela. Pero puedes encontrar buena luz. Son demasiados detalles. Y yo en este momento pues sí he mejorado mi inglés y lo practico muchísimo. Pero es difícil cuando tu primera lengua pues es español y tienes que hablar inglés. Entonces yo creo que con mucha práctica pues uno llega como que a esa a perfeccionarlo, ¿no? Pero estos castings son así de la noche a la mañana y toca estar ahí al pie del cañón. Yo estoy viendo un curso de actuación de Natalie Poorman en una aplicación que se llama... Ay, se me fue. ¿Cómo es que se llama? Bueno, se lo voy a poner aquí en la descripción por si les interesa. Pero es una aplicación que tiene cursos de actuación, de cocina, de todo, mejor dicho. Y ella dice que duró como un año preparando un personaje en donde tenía que hablar con otro acento. Entonces en este caso imagínense. Es un casting de la noche a la mañana. Es complicado. Pero ahí es donde el instinto actoral pues tiene que salir, ¿no? A relucir. Y nada, quería compartirles un poquito de lo que hice hoy. Esto desgasta un poco. Quedó así como que drenada. Y pues nada, simplemente quiero decirles que si su sueño es ser actor, ser actriz, que luchen por ese sueño, que se preparen. Yo empecé de extra. Yo era la que salía en la parte de atrás de los gimnasios o de las piscinas o de la playa. Y hoy en día he trabajado con colegas con los cuales antes compartí escena, pero yo atrás, atrás, atrás. Y encontrarme frente a frente con ellos en escena pues ha sido un gusto y sobre todo como ese recordar de si se puede, ¿no? Si se puede todo lo que quieres, todo lo que sueñes. Así que nada, recuerden que todo se puede. Hagan su sueño realidad, luchen por ellos y jamás pierdan las ganas. Les mando un beso. Nunca es tarde.